El segundo, en este caso ruego, va para la concejala de contratación, señora Esteban, aunque tiene que ver también con la Escuela Municipal de Música y Danza. Señora Esteban, en el pasado pleno, Izquierda Independiente denunció las irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música y Danza. Las irregularidades que, por cierto, desconocemos, o por lo menos en lo referente a mesas de contratación no sabemos si se ha avanzado en su resolución. Usted misma, señora Esteban, en ese pleno, ha utilizado y posteriormente en algún escrito como argumento el hecho de que Izquierda Independiente no estuvo presente en la mesa de contratación en la que se adjudicó el contrato de gestión de la Escuela de Música y Danza. Es cierto, no estuvimos en esa mesa de contratación. Les voy a explicar por qué y luego le voy a hacer el ruego. Se lo voy a explicar de una manera muy gráfica porque lo van a entender todos los vecinos. Esto forma parte del expediente de contratación. Convocatoria de la mesa de contratación. Dice así. A las 12 horas aproximadamente del día 4 de julio, la sala de reuniones del edificio y los servicios económicos se reunirá a la mesa de contratación que ha de proponer la adjudicación del contrato que tiene por objeto la gestión del servicio público de la Escuela Municipal de Música y Danza de San Sebastián de los Reyes mediante concesión. A las 12 horas aproximadamente. Usted, el pasado pleno, dijo que mentíamos cuando nosotros dijimos que habíamos estado allí y que la mesa ya se había celebrado. Acta de la mesa de contratación. En San Sebastián de los Reyes a 4 de julio de 2008, siendo las 11 y 22 minutos. Propuesta de adjudicación. Sin otro particular, se levanta la sesión a las 11 y 28 minutos. De todo lo cual da usted fe y el secretario. Como comprenderá, nos parece que no tiene usted derecho a utilizar como argumento que no estuvimos en una mesa de contratación cuando unilateralmente la adelantaron 40 minutos sin informar a los vocales.